Van a hacer un reto de velocidad, el más veloz va a lograr ganarse 5 millones de pesos En el video anterior les mostré todos mis carros y les mostré mi casa Llegaron muchas personas diciéndome que yo era un peladito y que todo lo que yo había conseguido había sido de suerte Así que en este video yo les voy a mostrar que hay muchas formas de ganar dinero Y para ganar dinero huevos no necesariamente tiene que ser con cosas de trading, no tiene que ser en apuestas, no tiene que ser en pirámides Esta vez les voy a mostrar mis empresas a mis 22 años Bueno la primera parada va a ser la barbería, es una barbería que montamos para la comunidad Para las personas que quieran hacerse un corte bien exótico, vayan, están en Itagüí Ahí en pantalla van a tener la ubicación para que la vean, la visiten, es una experiencia, no simplemente es tirarse un corte Pueden jugar play, pueden parchar y además van a tener hasta los WIs, los granizados más asesinos que van a encontrar en Medellín Bueno les quiero comentar por qué surgió la idea de hacer la barbería Y aparte de comentarlos por qué surgió la idea de hacer la barbería, les quiero tocar un punto que es algo que me preguntan mucho a mí A mí me dicen las personas, me dicen los seguidores, en qué podrían invertir ellos si tuvieran un capital para invertir Mi respuesta siempre va a ser la misma, invierte en lo que tú creas que te va a dejar ganancias Yo a ti no te puedo recomendar en qué invertir si no sé dónde vivís, si no sé qué te rodea, si no sé qué es lo que quieres Así que esas son preguntas que tienes que sentarte, analizar y respondértelas tú mismo Por ejemplo, cuando yo tuve la idea de montar la barbería, vencí mucho en mis seguidores Ya que casi todos mis seguidores son jóvenes y tras de eso son hombres Y tras de eso son de Medellín, eso significa que siempre se van a cortar el cabello Los fines de semana siempre los jóvenes quieren verse bonitos, quieren verse calados, quieren verse pintosos Entonces montamos la barbería y la verdad ha sido un éxito, pueden ir, pueden visitarla Como les digo, ahorita la van a ver, es hermosa y bueno, allá nos vemos Aquí tenemos un parcero que esté conocido, pero lo veo por aquí, hombre, tirando de los propios cortes Aquí toda la gente motilando y les presento a los barberos, muchachos, ayúden por ahí a las cámaras O sea, déjale nuestro puesto de los detalles Ah, se me había olvidado que tenemos las gorritas acá de la W Merch Que pronto, ahorita, más tardecito, nos tiramos para allá, para que van la bodega y todo con todos los juguetes Observen, analicen, tenemos una zona que por si usted quiere venir, tirase un corte, jugar, tip, también tiene para eso, venga Una zona de juego donde los parceros se parchan, juegan, perdóname por un ladito por acá, muchachos, hombre Hay algo muy importante en esta zona y es el cuadro de Arcángel, por favor enfocame lo que es muy necesario Ah, bueno, esto también que es un arte totalmente a mano, con pintura, es una locura total Observen y analicen esta situación Por favor una tomita para eso, gas Tenemos una zona, cuando usted termine de tirarse el corte, si usted quiere que le hagan un lavado o algo en el cráneo, algo bonito Tienen esta zona, que es pues para lavar el lavado del cabello, por su respectiva W, en varias partes Si, esto todavía le va a dar un poquito más de decoración y todo, pero estamos ahí Voy a enfocar por favor el cuadrito para que vean que es un cuadro mi hijo de p*** Esta es mi zona favorita, ahorita me ha tirado un cortecito aquí Esta es la zona VIP, esta es la zona exclusiva Si usted se hace 10 cortes usted va a poder estar aquí VIP, suave, relajado, sin que lo molesten con sus invitados especiales mientras juega play Les quiero presentar al administrador de la barbería Ey, la historia de nosotros es una historia chimba porque el parcero me iba inmutilado todos los días a la casa Diego me decía, papi, tenemos que hacer una barbería y una vez nos dio el arrebato y la montamos Así que papi Bueno, ustedes, yo soy el comercial wey, yo soy el administrador de la barbería, mi nombre es Gallego Yo soy el encargado acá de todo, para brindarles a ustedes el mejor espacio, para que ustedes se sientan bien Por acá, con mucho gusto los atenderemos Sabes que si vienen de parte de wey, en las próximas dos semanas van a poder utilizar aquí VIP al mismo precio del normal Porque ustedes no crean que aquí es el mismo precio que allá La W, que son los granizados más asesinos de Medellín Este es el parcero del encargado, los granizados, cualquier cosa, lo voy a dar En los comentarios, en la descripción van a tener el link por si quieren comprar granizados Papi, que serían los horarios, en qué momento pueden comprar, de qué día Estábamos de miércoles a sábado, de miércoles a jueves, estábamos de 2 a 7 Y jueves y viernes, te vemos hasta las 7 de la noche Domicilio en todo el sur Estos granizados son asesinos, papi, usted toma eso, usted ya aprende Yo ahorita voy a estar, pero vea, María Isla Eso tiene, ¿qué es lo que tiene eso? Eso tiene de todos los poderes, papi, eso lo pone a saltar en una pata sin ver Ustedes ya saben, la W hay ¿Qué hace de todo? ¿Qué quiere ser papi? Todos dicen millonario cuando uno le pregunta qué quiere ser cuando sea grande Ey, uno cambia la mentalidad de los pelajos La mentalidad que hay que tener mi bro Solo millonario Va a ser pequeño como yo y todo, tiene que comer mucha lechuga con chuca No, es que me veo cara de conejo Bueno, la gente tiene que saber que cada vez que yo vengo acá, me vacunan Creo que hace una semana, ¿cuánto me quitaron hace una semana? Millon 500 Hoy no vengo a posar, vengo a ofrecer ¿Sí o qué? Pero voy a ofrecer para que se sientan mal porque van a perder Ahí hay efectivo, tenemos efectivo por ahí Sí, yo creo que hay un poquito A ver La vuelta es la siguiente Entre los barberos, ¿ustedes quién creen que fue el mejor barbero del mes? Un partido por esta plata, bro En FIFA Acá hay los billetes de 2000, acá hay los billetes de 100, me extraña, ¿me entiendes? Eso no es del Monopoly, papi So, aquí hay una moto, papi Vayan organizando el partido, ¿qué equipo querés? El Real El Real Ya me salgo, cunillo La vuelta es la siguiente, ese güey me lleva a quitar la plata y lo voy a chupar Son 10 palos de despedida Están eliquidados, ¿no? No es cierto Ey, 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 ¿cómo así? Bueno, bueno, bueno Hay un apoyo técnico ahí Sí, sí, sí Yo vi uno susurro a ellos 10 millones de pesos en 3 minutos Ni el presidente gana eso, le tomes Eso vamos a contar 100, 200, 300, 400, 500 No, ey Ey, ey Ya no, colono, no Nos vamos para Master PC Nos acabamos de bajar para el centro comercial Monterrey A venir a mostrarle las tiendas de Master PC Y tenemos estos dos coches Este paréntesis para decirles que estos dos carros son dos personas muy jóvenes Papi, anímense Anímense a camellar muchachos, de verdad A trabajar, a emprender, a salir adelante Esos carros tan bonitos, de gente de 22, de 23 años Estamos en el momento, papi Con toda la moral para levantarse, pues Estamos en Monterrey Centro comercial ubicado en Medellín Estamos en Master PC2 Local 349 Ustedes pueden venir cuando quieran Y se les va a tratar como reyes A conseguir cualquier cosa relacionada con computadores Con tecnología Así que, vengan ya, amigos En este momento Si ustedes se ponen por acá Vean desde aquí afuera Nosotros tenemos una empresa Que es una empresa de importaciones Esta empresa Trae, importa productos al por mayor De la mejor calidad Así que todos los productos Que ustedes vean importados O que vean que se venden aquí En Master PC Vienen directamente de nuestra empresa Así que nosotros somos los vendedores Los importadores Y los mejores Así que, vengan Tenemos sillas de STG Y vi Sillas que trabajan directamente También con nosotros Con nuestra empresa de importaciones Aquí tenemos al parcero ¿Qué está haciendo ahí, mi bro? Papi, estoy agrandando la gata, hueón Oye, oye, oye Déjame yo mirar algo aquí, bro O sea, no hay nada Ese parcero de hace tres semanas Me está diciendo que le suba el sueldo, bro ¿Qué quiere agrandar con el público? No, no, no Papi, le vamos a bajar el sueldo a segundo Porque se cree el hacker del mundo, bro No, no, no Cuando hackee bien Me va a hackear mi cuenta de Bancolombia Y cuando hackee mi cuenta de Bancolombia No va a tener que trabajar para nosotros Entonces, con toda la moral para la próxima Tenemos a Simon Y tenemos este computador Donde Simon Hoy va a tener que hacer algo Que no lo vamos a decir todavía Y va a tener que estar preparado Es un reto que le vamos a poner A los dos mejores trabajadores Que hemos tenido en Master PC Entonces Vengan arriba Que les voy a mostrar Sabemos los barrios Arriba con la bodega Veamos el PC Que bonito, Tim El local como es de lindo Hermoso Master PC2 Vende productos Tiene atención al cliente Aquí los atienden como reyes Agüita, tinto Lo que necesiten Pero el segundo piso Es especialmente bodega En Master PC1 Tienen servicio técnico Que ahorita vamos para allá Simon me puede colaborar Ahí como dando una introducción De este lugar Acá lo que tenemos es cura Así ya a tope Lo que dicen pues Mura Marques Este de Vilni A tope Garantía Un año Y unas marcas Tenemos de todo tipo De perimérico Ya acá pues en cajas Ya tenemos exhibidos abajo Padmados Teclados De todo tipo Estas cajas Estas cajas que van acá Son para los torneos Cada que hacemos torneos Tenemos todo pues listo Tenemos los cablas Camlin Cabras Todo Todo está guardado Yo hago un paréntesis aquí Al decir el torneo Nosotros hacemos torneos Aquí en el centro comercial Monterrey En Medellín Donde tú puedes jugar Torneos de Valoran Torneos de Forna Hemos torneos de muchos juegos Con premios exclusivos Premios muy chingas Y si usted quiere participar En uno de esos torneos Y quiere ganarse un premio Quiere pasar un buen rato Con amigos Familia Lo que sea Aquí en la descripción Van a tener La página oficial De Instagram De Master PC Donde ustedes van a poder entrar Seguirlos Y estar atento a cualquier novedad Así que cuando ustedes Vayan a comprar Cualquier producto Relacionado con tecnología Computadores Lo que sea Tiene que ser en Master PC Y si no lo hacen Le van a salir Las tarjetas gráficas quemadas O sea este me lo hackeando Y mira el reglo Que nos hace aquí más Y encima me metí a mí Esos problemas No se ven todos los días El parcero se orinó El parcero se orinó Master PC Ya vamos para Master PC Y van a ver el servicio técnico Allá porque vamos a hacer Un torneo con los mejores trabajadores Master 1 fue el primero Y es el principal Aquí está La oficina principal Arriba tenemos El servicio técnico Aquí tenemos una bodega Que siempre está sellada No vamos a decir Que hay ahí Pero posiblemente Este es en los productos Más exclusivos De todo el mundo Este centro comercial Monterrey Es el centro comercial Más grande de Latinoamérica En cuanto a tecnología Así que cualquier cosa Cualquier cosa Que necesiten Está aquí Pero cualquier cosa La vuelta va a estar Cachonda Vamos a hacer Muestro arriba Aquí tenemos La oficina principal Aparte de tener La oficina principal Tenemos el servicio técnico Aquí dentro Usted va a tener Este hermoso letrero Que es la casa La casa de todo Que grosería Que grosería Van a ver una velocidad Van a ver una velocidad Increíble Y ustedes van a decir Desde su casa Que de pronto puede ser sencillo Pero para estas personas En lo que van a hacer ahorita Requieren muchos años Y tiempo de experiencia Así que ustedes Lo van a ver ¿En qué? En un minuto por ahí En dos minutos Ustedes van a ver El resultado final A máxima velocidad Listo ¿Dónde vamos a hacer la... No, no, no Pues ustedes van a demorar Se va a hacer 30 Pero eso va a hacer... Imagínate Vamos a armar eso En dos minutos Papi Lo investiga la NASA Al otro día Estamos a punto De comenzar Este torneo Eso es muy fácil Es muy sencillo Los dos mejores trabajadores De Masterpiece Van a intentar armar Un computador A un tiempo record El que gane Se lleva Este dinero Así que Esto empieza Ya mismo Y empieza a contar Desde ya Cada uno Está haciendo Algo diferente ¿Tecnica al nivel? Sí, sí, sí Como que él está Más ahí Y él está más en la boja Pero hay una tranquilidad Absoluta Tras siguen ahí Ensamblando Cada uno Sus computadores Yo voy a sentarme aquí Y voy a decir ¿Cuántas cosas Yo no podría hacer Con ese dinero? Oh Unos tenis nuevos Sí ¿Sabes Montice? Unos tenis nuevos Sí El negro no me puede hablar Porque está concentrado Escuchando canciones Y Arcángel Lo más seguro Para tener la máxima concentración Música Por favor Ya Poréntico ¿Qué pasó, bro? Se te cayó la lata Listo Tengo ganado Ey, pero no A ver, la verdad Yo sí quiero saber ¿Qué pasó? Yo pensé que el negro Tenía una ventaja Absurda Yo te vilo como con Sí, yo la verdad Vi como con una ventaja Llegas con procesador Ese bueno Empezó primero con la lata Se atrasó mucho con la lata ¿Qué sucedió? O sea, hicieron Diferentes técnicas A la hora de armar el computador Sí, siempre como Muchos procesos Al armarlo O sea, acá Cada quien te le pasa Como un orden ¿Qué te pasó ahí? Que no lo pudiste prender Hay un proceso acá Empezó como unas laticas Y ese siempre ha sido el problema, amigo En serio, en mi mente Siempre fue con la tica en el HDMI Entonces ahí tenías que hacer ¿Volver a desarmarla? Abajarla Ahhhh Abajarla Alguien, un aplauso para Zay ¿Quién puede Aleluya Son todo y cortado, aglomo Son todo y cortado Menos Que no como vamos landa Ay pa En un momento pensé que el No iba a ganar Diez minutos Su긴 Uy, par Se hagas mucha velocidad Esto es una faca 輪 a hacer remen crushing Son los técnicos, weón De la montamos más rápido La montamos mucho más ruido Weón Cuando los torruchos Los anjos son hacia arriba A lado Que Finalizó, el ganador es Simon, ya saben que cualquier persona que esté interesada en un servicio técnico rápido y efectivo Es el Master PC, ey eso fue muy rápido, eso fue muy veloz, no me dio tiempo ni siquiera de procesarlo Simon eres el ganador mi bro, tu dinero, haz lo que quieras con él Y ahorita nos toca hacer otra parada en la W Merch Unas gorras que están siendo un éxito total en todas las redes sociales Llevamos haciendo soldados desde que tiramos los drops a los 5 minutos de que lanzamos las gorras En este momento estamos en la bodega, en nuestro estudio de trabajo donde venimos, donde pensamos los nuevos diseños Como pueden ver aquí tenemos las cajas donde les llegan a ustedes las gorras Vengan para acá, los llevo por aquí un momentico, mostrar aquí para que la gente pille toda esta situación Aquí guardamos toda la mercancía, tenemos a Jack que nos está ayudando con el ensamble Aquí es donde ocurre toda la magia literal Aquí ocurre mucha magia muchachos para que ustedes puedan tener una gorra de calidad Y una gorra que pueda competir en el mercado como de las mejores Alguien que sabe un poquito más del tema, sería a Chimba que les diera como una introducción de lo que hemos hecho Realmente aquí, este es nuestro centro operativo donde realmente verificamos gorra por gorra Que esté en excelente calidad, se le hace el respectivo empacado Su respectivo envío a cada cliente A una que otra persona le enviamos sorpresitas porque queremos enviar una que otra entradita A uno de los compradores de las gorras de esta colección Ustedes están viendo las empresas que nosotros tenemos en este año 2023 Yo quiero hacer este video este mismo día, el próximo año, a ver cómo ha cambiado todo Porque yo me imagino que esta bodega se va a cuadruplicar de lo grande que es Porque aquí ya no tenemos espacio Tenemos pocos trabajadores y sabemos que vamos a tener más Tenemos pocos diseños y sabemos que vamos a tener más Tenemos diseños muy exclusivos y cosas que todavía no han salido Que ya queremos que salgan y no las sacamos porque literalmente estamos hasta arriba La gente, todo lo que sale, lo compra Tú en la descripción, todas las personas que están viendo esto en la descripción Van a tener un enlace directo a la página web donde tú puedas comprar la gorra Y a la última toma, ahora sí, acabas de llegar a la casa Estamos cansados, ya es de noche, llevamos todo el día haciendo este video Este video lo hice porque cuando yo subí el video mostrando mis carros, mostrando mi casa Mucha gente decía como que papi me era suerte, que chimba lo que le tocó a este pelado Y perro esto no me tocó a mí, esto me lo gané con esfuerzo, con sudor Estas empresas que ustedes vieron anteriormente son empresas que llevamos mucho tiempo trabajando en ellas Yo supo invertir mi plata, yo me asesoré, yo entré a clases Yo entiendo muy bien las cosas que hago porque he querido salir adelante Y les quería demostrar que no simplemente todo lo que yo tengo viene de redes sociales Porque no es así, hay muchas cosas que van más allá de eso Hay muchas empresas que tienen mucho trabajo Y hay muchas empresas que ustedes no han visto Que son empresas que se manejan virtualmente Porque no tienen su sede física Yo voy a hacer un video el próximo año Este mismo día, a ver qué ha cambiado en mis empresas Y espero que hayan crecido mucho y espero que hayan muchas más Porque ahorita estamos trabajando en varias cositas que todavía no les he anunciado Pero llevamos también muchos meses trabajando en esa Lo último, lo próximo a salir es una línea de hamburguesas Que se llama la W String Burger Que van a poder pedir desde cualquier parte de Colombia por rap Y llevamos muchos meses trabajando en esto Y pronto van a salir a la luz Resumidas cuentas muchachos Los animo a que trabajen Los animo a que emprendan Los animo a que sueñen De verdad, de verdad huevón Siento que estos videos son muy necesarios Porque los pelados que me ven a mí en la calle son pelados soñadores Los pelados que me saludan a mí en la calle son pelados que quieren salir adelante Y antes de finalizar este video quiero que tengan muy en cuenta esta frase Que les voy a soltar aquí una factoría del flow Todo el mundo puede soñar Todo el mundo puede soñar Es muy fácil soñar Pero no es fácil trabajar Así que trabaje papi Que trabajar no puede todo el mundo Esto vendría siendo todo muchachos La buena Dios los bendiga Y gracias por ver este video Los espero el próximo jueves Suscríbanse ¡Suscríbete al canal!